Música Amigos, les saludo a Fernando Tapia, director de Grupo Los Fredis En esta ocasión quiero mandarle varios saludos a grandes amigos por allá de la ciudad de Tijuana A Producciones Galvez, a Curio Smith, claro que sí, a nuestros grandes amigos de Los Consagrados TV Y otro de los grandes amigos, Adrián y Juana Casanova A ellos que hacen un programa Estudio Casablanca, que también es muy querido por allá en Tijuana Y pues bueno, los Fredis, decirles que pronto estaremos por allá en una de las giras que hacemos antes de entrar a Estados Unidos Y en esta ocasión, en este día, como siempre, el cariño y el abrazo para la autora de nuestros días Para todas las Madrecitas, que las estamos festejando, pues ya, ya todo el mes de mayo, todo el mes del año Todo el año, todo el año hay que festejarlas a ellas, que es la autora de nuestros días, la que nos dio todo Por nada, así de que, Madrecitas, Dios me los pide, Dios los bendiga Y sobre todo que sean muy bien festejadas este 10 de mayo Y que sigan los festejos todo este año 2021 Y Los Fredis, pronto estaremos por allá Esto es el himno de Los Fredis Para todos los tardes, Réjito Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? ¿Quién me lo robó?